Tiempos de carga de la Playstation 5 Esto es lo que se tarda en abrir Spider-Man Miles Morales Un juego de nueva generación Le damos aquí Ya lo está abriendo en ese preciso momento Ahí pantalla negra y de repente Ahí está ¿Cuánto fueron? Como unos... ¿6 segundos? ¿5 segundos? No estoy seguro Y luego le vamos aquí Presionamos X y le ponemos a la partida guardada Y continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está Y ya estamos jugando ¡Qué potencia! ¡Qué velocidad! ¡Qué maestría! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Y como se los dije en el capítulo pasado Aquí tenemos el traje negro que conseguimos en el capítulo anterior Pero ojo, antes de comenzar con este capítulo Vamos a someter a votación lo siguiente ¿Se acuerdan de las votaciones del primer Spider-Man? Pues regresan las votaciones Porque resulta que ahora mismo puedo comprarme cualquiera de estos tres trajes Entonces, ustedes en la parte de abajo van a votar ¿Cuál es el traje que quieren para el capítulo siguiente? Número 1 tenemos este Que es el traje de Academia Brooklyn Este Que es el traje con capucha carmesí Y este Que es el traje casero Voten abajo en los comentarios Vamos a poner este El número 1 Este El número 2 Y este El número 3 No es necesario que pongas el nombre Simplemente vota Número 1 Número 2 O número 3 Es que voy a estar checando los comentarios A ver cuál es el que gana De todos modos Igual les pongo una encuesta Una encuesta ahí en la comunidad de YouTube Para que decidamos ¿Cuál es el traje que se usa en el siguiente capítulo? Ahora Busco una caja que está por aquí Ya te vi, mendiga caja Estás encerrada ahí Esto lo voy a jalar Así Perfecto Tranquilo, Spider-Man No te atropelles a ti mismo, mijo Y tenemos la caja Todo mío Ahí llegaron estos infelices a atacarme No pueden No pueden venir a atacarme Nada más Así como así, señora No manche Si yo lo único que hice Fue robarme una caja ¿Por qué tanta violencia? Uy ¿Por qué tanta violencia? Se quedan convulsionándose en el suelo Pobres almas en desgracia Creo que ese le fue el último No, queda alguien Ahí está Es la chica de hecho Uy Uy, santo cielo Ahí voy Venga 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 Ahí está Toma A dormir Muy bien Creo que mi trabajo aquí terminó Sí Definitivamente sí Vámonos A la misión Como siempre amigos Ya saben que si este video Les gusta apoyarlo fuertemente Con tu like Es total y completamente gratis Y con eso pues me estarían ayudando mucho Para poder seguir subiendo Más y mejor contenido Deja tu like Y tu comentario En la parte de abajo Hemos llegado aquí No tiene subtítulos Otra vez ¿Por qué? Tiene una falla este Spider-Man Lo tienen que actualizar Porque cada vez que cargo partida Me quita los subtítulos Me cambia toda la configuración del juego Aquí es donde comenzó el proyecto del New Form A ver Subtítulos Sí Ustedes son Ustedes son testigos de que ahí dice Subtítulos Sí El teléfono de Finn está por ahí Ahí está Ya aparecieron Y creo que acabo de encontrar mi entrada Uy Qué casualidad ¿No? Tienen un huequito Qué casualidad Que en medio Que en medio de una instalación Súper Pedorresca Del gobierno Ese producto tiene escudos de alto voltaje Me pregunto que lo potencia Debo desactivarlo como sea Tengo que desactivar eso primero Porque si no, no Si no, no Voy a mandar ahí Y a este men Me lo voy a No, espérate Queda otro ahí Ahora sí Ahora sí, eh Juego ¡Invisible! ¡Ay, no pude! Olvídalo No, soy invisible Pensé que sí era Por un momento creí que era invisible Pero ahora me doy cuenta De mi gravísimo error Ya, muérete Toma Ahí estás Bien ¿Cómo me hace invisible? Creo que lo que pasa Es que no tengo invisibilidad Eso es lo que sucede Ay, no Me equivoqué de botón Pues es que es con este Me apreté al de curarme En vez del de hacerme invisible Ay, qué caray Bueno Si puedo cargar cosas ¿Podré descargarlas también? Uh, esa es una buena pregunta Javier Estoy interesado en la respuesta ¿Se puede? Se pudo No manches La absorción de energía arruinó el generador Es increíble que haya funcionado Qué buena onda Y estoy dentro Aparte de sacar energía Puedo absorberla Eh, mantén presionado L2 Y luego Boom Y trabas eso Luego pasas por aquí Soy una araña Así que puedo pasar Por donde se me hinche Mi regalada gana Ok Sé que es otra navidad Este año Debería estar en casa Tomando siestas Jugando muchos videojuegos Y comiendo como 100 galletas Y comiendo como 100 galletas de navidad Mmm ¿Por donde? Mmm A ver, sentido arácnido Dime Mi sentido arácnido No me dice ni más Pero Creo que podría ser por este lado Por este lado A ver Voy a ver A ver qué hay Porque hay una especie De grafitis aquí R, G, N Creo que son los Underground Son los Underground Es un graffiti De los Underground Tal vez Ahí salí por donde mismo Espera ¿Vi la vuelta en círculo? Sí El tipo que me instaló Claramente maquillaba su currículo Vaya ingeniero Que diseñó esa ventilación ¿No? Hacer dar vuelta el aire Nomás porque sí Ok Entonces esto Presiona para dejarte caer ¿Me dejo caer? Uh Caí en el tubo Qué buena onda Y luego voy para allá Y luego Ahí hay otro agujero Aquí mero Qué escurridizos hoy ¿No les parece? El rastreador mostraba El teléfono por bajo El nivel del suelo Uh Así me cuelgo Y luego desciendo Poco a poquito Como arañita Les ha tocado ver De esas arañitas Que van descendiendo Así Pues de esas Una arañita De esas Dejar caer Uh oh Uh oh Camuflaje Uy nadie me viene Uy nadie me viene Uy se me acaba El mendigo camuflaje Este se peló Este se peló Todo aquí es confidencial No podemos dejar Que se timbre Este se peló Cuidado Venga Apuesto a que no lo viste venir Me llevé a dos Me llevé a dos de ellos ¿De qué te ríes? Rayos Rayos miles Para ser un flacucho Golpeas duro Tío Si nos atrapan aquí Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Terco como su padre Bien Pero lo haremos a mi manera Sé donde puedo acceder A una terminal de seguridad Te avisaré que se avecina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no te atrapen Yo lo sabía Yo lo sabía Por eso no dije nada ¿Viste ese conducto con lindaje láser? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como este antes Concéntrate ¿Así? Parece un buen momento Para probar esas minas remotas Minas remotas Me han presionado R1 Minas remotas Rino acabó Con una central eléctrica Uno afectará Más de un vecindario Ahí Un momento Escuché algo Y ahí Un momento Tengo algo Vengan 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 Ópala Ópala Un teléfono Rastree la señal ¡Ay! ¡Faltó uno! El punto más bajo del Entonces debo ir ahí Ahí está Muerto Ya ni siquiera escuché Lo que me dijo el tío Aaron Por andar peleando Contra estas cosas Debe haber un conducto En esa sala Lleva a un laboratorio Y al reactor ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos tíos Sí Reactor de Newform A ver, tengo que subir Allá ¿De qué lado? Ok, perfecto Por aquí Y abrimos ¡Hey! ¿Dónde está el Newform Que pedí? Ah Intentamos hacer más Pero Mason No dejó ninguna nota ¿Y? Bueno Me enteré de que Un contenedor de Newform Sobrevivió al Incidente del puente Pues Si tuviéramos acceso a él ¿No crees Que si lo tuviera Él lo daría? Sí, señor Krieger Solo quiero dejar en claro Que sin ese contenedor Será imposible cumplir Con la fecha de entrega ¡Cállate! Hago todo lo que esté En mis manos Para encontrar ese contenedor Sin embargo Ahora Me ayudaría Si pudieras volver A tu laboratorio Y hacer tu trabajo Uy, lo regañan Uy, pobre Mim Krieger está contra el tiempo Mira, flechitas ¿Me dirás de quién es El teléfono que estás buscando? Sin querer ¿Me explicas Por qué me estás espiando? Para protegerte Debería sentirte honrado Salí de mi retiro Para cuidarte las espaldas No puedo creer Que mi tío sea Prowler Y yo no puedo creer Que mi sobrino Se arriesgue Por un teléfono Sigamos con esto Está cerca del prototipo Del reactor Hay que acabar Con estos tipos Touché A ver, me voy a deshacer de este En cuanto nadie lo vea Changos, todos lo ven Todos lo ven Es peligroso Es peligroso Deshacerme de ese compa Aunque aquí hay una mina Aunque aquí hay una mina Que puedo A ver Esa mina Venga Acérquense Ambos dos Por favor Viene un tercero Viene un tercero Creo Se acerca Entra en el círculo Y Toma A los tres Cubole Ahí tenemos uno Debe haber algún otro sitio Donde pueda poner una mina De proximidad Ahí Se acercan esos dos Va a quedar ese solito Solito Estos dos se mueren Y ese compa Adios Buen trabajo Gracias El silo está al otro lado De ese escudo Contra explosiones Usa esa terminal Para abrir A ver Espera un segundo Hay más laboratorios En la ciudad Un reactor De Newform En cada uno El Newform Enfermó a Rick Necesito acabar con ellos Uhhh Esos reactores Pueden Concéntrate Agarra el teléfono Y salga Alguien viene por mi Creo No estoy seguro El reactor está abajo Alimenta toda la instalación El teléfono está en el fondo Necesito encontrar una forma De pasar ese ventilador Y a todos esos tipos también Recuerda lo que dije Que no te atrapen Yo ya sabía que el tío Aaron Era Prawler Digo Conozco la historia De Miles Morales Y ya lo sabía Por eso no quise decir Nada acerca del tío Digo Por si algún despistado Había por ahí Que no se supiera La historia De Miles Morales No les quería arruinar La sorpresa ¿Sabes? Ah ¿Sabes a este Me lo puedo alinchar solito? Este está solo Solito y abandonado Mírenlo Ahí está Ven para acá Te voy a dejar colgado Un momento amigo Perdóname Y mira Llegó tu amigo Ay pobrecito No lo puedo colgar aquí Porque aquí está colgado Su compa Ok perfecto La lógica del juego Me encanta Ven para acá No te alcanzó a ver Tu amigo que estaba ahí Distraído Queda uno aquí Solo llamo para asegurarme De que no estés herido O muerto Nel Gracias En realidad tengo a mi tío Aquí ayudándome ¿El trabajador del metro? Sí Resulta que también es Trawler Larga historia Espera ¿Prawler? ¿El ladrón de morado Que anda por ahí? ¿El ladrón? No somos socios Es solo por esta vez ¿Tu tío es Prawler? Eso es demasiado viejo Digo Demasiado Lo sé Debo irme Ganky Te contaré luego Creo que estás Qué chismoso eres Spider-Man Ese secreto Era de tu tío No es para andarlo contando Ahí a quien se te ocurra Óyeme ¿Cómo es esto ahí? ¿Qué fue eso? A ver si les llamamos la atención Por favor dime Que van los tres Bueno Esto me lo lincho aquí Toma La cara Y a los otros dos Que asistieron Hacia ahí Por metiches Tomen Por metiches Y tú también Tómala por metiche Y queda uno ¡No, no! Toma 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 Se cayó ¡Ay no! Hay otro ¿Dónde está? Ya lo veo Ya te vi Toma 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 Listo Ese era el último Ahora sí Creo Sí Creo que sí Sé rápido con esto Sobrino Intento apagar las cámaras Y las alarmas Para evitar que aparezca el mal Corta los cables Sobre el ventilador Y se tendrá Gracias Ahora los cables Los cables Así Así Y así Se desactiva esto Perfecto Pasamos Rápido ¿Y qué es esto? El celular Claro Hay que cargar la batería No explotes Y lo descompone ¿No? Bien De acuerdo Cámara Video Veamos Bien Esto será trabajo de dos Tú empiezas la anulación aquí Yo la confirmo allí Paso uno para eliminar totalmente el New Form ¿Te arrepientes? De destruir lo que hiciste Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro ¿Listo? Listo Activaré la anulación en tres Dos Fin No fui yo Sabotaje industrial, Rick En serio No importarán unos cuantos enfermos en el barrio O un ingeniero muerto Eres el costo de hacer negocios ¡No! 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 ¡Vin! ¡No mire! ¡No! ¡No! Hay alguien más allí Averigué Craig intentaba salvar a la gente Y Krieger lo mató Tengo que terminar lo que comenzaron No puedo creérmelo ¿Puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono Ahora vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo De forma permanente Necesito tu ayuda, tío Por favor Tío Aaron Bien Atrás Gracias, tío Ya, ya me hice para atrás Ahora aquí ¡Igual que el generador de afuera! ¡Sólo que me duerme! ¿Qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí Sí Más o menos ¡Ve por ese pasillo! ¡Ahora! Más o menos No, me sobrecargué Es como Me desgarrara Fue demasiada energía la que absorbí No manches, Miles ¡Cúrate! ¡Cúrate, manches! El teléfono No puedo Aguantar la energía Miles Háblame, chico ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión Pero al menos el reactor está desactivado ¿Ya me curé? Ya casi estás fuera Ah Necesitaba ese teléfono ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico No puedo llegar a ti antes de Roxxon Oh, oh Y trae escudo ¡Ríndete! ¡Te pondremos bajo custodia! Estos de los escudos No me simpatizan Mantén presionado triángulo para desarmar al enemigo Ok Tiene órdenes de capturarte ¿Qué es lo que quiere? ¿Para estudiarte? ¿Y ahogarte? No lo sé No me importa Solo no lo sé ¡Uf! ¡Eutralicen el Minerman! Toma Toma Tengo Te tengo, bestia ¡Tómala, venga! Yo te tengo a ti Te estoy diciendo ¿Por qué dices que me tienes y no es cierto? Mentiroso ¡Ja, ja! ¡Se ha mentiroso! ¡No, se ha mentiroso! Dame un minuto Te sacaré de ahí ¡Lo tengo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo tengo, esta vez! ¡Miel! ¿Dónde le metieron todos los... ¡Ja, ja! Todos los disparos para él? ¡No! ¡Uy! Voy a ver si esto le cae encima a alguien No, no le cae encima a nadie Pero bueno Toma Híjole Tengo que mover rápido Rápido ¡Y! ¡Ándele! Ya estuvo bueno, ¿eh? Que no manche No manche, señor No es posible que me esté pegue y pegue ¡Vamos! Antes de que aparezcan más ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¿Cómo? Funciona ¡Vaya la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡Uy! Voy a pelear con mi tío Aaron ¡Qué emoción! ¡Eh, eh! Me... Me metieron un... ...misilazo Me metieron ¿Qué dice aquí? ¡Ah, lo del saldo! Me lo gasté nada más porque sí ¡Ay! ¡Venga! ¡He picotado! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Quítate! Esto necesito quitarle el arma Porque me está fastidiando ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es esto? Los enemigos de Rockson Tienen una tecnología De supresión de veneno ¡Oh! Ya no puedo Gastarme No puedo utilizar veneno Por culpa de esa explosión El hombro La primera vez ¡¿Qué me pasa?! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Vamos! ¡Vamos a Spidey Araña! ¡Venga! Son demasiados ¡Eh! Sí son demasiados Están saliendo muchos Están atacando por todas partes A distancia y toda la cosa ¡No! ¡Spidey! ¡Está se estiando Spidey! ¡Atácalos bien, hijo! ¡Ahí vas! ¡Toma! ¿Y tengo otro? ¡No! No tengo uno Se supone que podía ser Doble... Se supone que podía ser Doble ejecución Pero... Como que me lo quitaron No sé ¿Será que fue uno de esos reinicios Que... Les digo que me forra Toda la configuración? A ver ¡Toma! ¡Está! ¡Otro menos! ¡Vamos por este! ¡Eso no importa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Y! ¡Estos dos! ¡Eres mío! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No te me vas a ir papacito! ¿Cómo crees? ¡Eres el último! ¡Ándele! ¡Hombre! No sé a quién le pegaba El tío aro Híjole Siguen viniendo Siguen viniendo ¡Oh! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡No podemos buscar a mí! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Vete de aquí, chico! ¿Por qué, tío? ¡No me quiero ir, tío! Bueno Me dice que me vaya Y yo Le voy a obedecer a mi tío Dice que me vaya Así que Me largo Tienes que esconderte No confíes en nadie Y no te quites esa máscara Espera que Roxxon Encuentre otro No puedo esconderme Tengo que encontrar a Finn Tu amiga es Dean Kennedy No es de extrañar Que te preocupe tanto eso No eso lo hizo Mi trabajo es proteger Nueva York Usa a Finn Dile que quieres unirte A los Underground Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spider-Man Acércate a ella como amigo No es demasiado inteligente Te sorprenderías Las personas hacen estupideces Cuando quieren algo Como tú en este momento Si le dijera la verdad Le dije a tu papá la verdad Pensé que me apoyaría Esperaba que Fuera Por el contrario Me alejó Si hubiera guardado Silencio Tal vez aún tendría Una familia Ya sabes Que tienes que hacer Ah que complicado es todo Bien Debería llamar a Finn No No Hay tiempo para ver Que pase en la ciudad Si Ok Eso saben que significa Significa pasea ¿Sabes cuántos seguidores has ganado Desde que se lanzó la aplicación? Que locura Estaba haciendo cuentas Y sé que dijiste que no querías anuncios Pero Podría reconsiderarlo No Claro No Claro que no Solo digo ¿Encontraste el teléfono ¿Encontraste el teléfono de Finn? Sí Pero Se derritió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform ¿Qué? ¿Lograste sobrevivir? Sentí que pasé como un minuto ahí Pero entonces liberé toda la energía en una mini explosión Por suerte no destruí todo el laboratorio Debo empezar a tomar notas sobre todos tus nuevos poderes ¿Y cuál es el plan ahora? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los Underground Así podría quedarme el Newform y evitar que lo use para lo que sea Vaya ¿Mentirle en la cara? Sí Pero no tengo más pistas ¿Sabes qué necesitamos? No digas que una lista de pros y contras Una lista de pros y contras Sí Tengo que hacer algo Supongo Buena suerte Llámame si me necesitas Uy, qué loco Pues vamos a tener que infiltrarnos con los Underground O sea, me voy a unir a una banda de cholos nada más porque sí Y... Y pues a ver qué sale, ¿no? Tenemos que esperar a que nos activen la misión de Finn Mientras tanto me voy a patrullar la ciudad Underground Hola Miles Aquí desafiaremos tu habilidad para catapultarte Pasa por todos los puntos de control antes de que se acabe el tiempo Ve al inicio para comenzar Tú puedes Estoy listo para esto ¿Me pareció una carrera espectacular? Porque a mí me pareció espectacular Atapultate correctamente y así heredarás muchísimo Sirve sobre todo cuando vas persiguiendo palomas súper rápidas Bueno, no es que yo sepa mucho de eso, claro Ay, viejo ¿Eso era para Howard? Oí hablar de sus palomas Sigue así de bien y te veré en el próximo desafío Bien, tengo que hacerlo Llamaré a Finn para que me reciba en los Underground Hola Miles ¿Estás bien? Ah, claro ¿Por qué no dices? Ah, ah, di las noticias sobre el niño de tu mamá Estamos bien ¿Tienes tiempo para un café? Puedo hacer tiempo Hay un lugar en Edison Cerca de la Torre Fisca No hacen arte con espuma Pero nadie toma fotos de espuma Atrapen a España Ay, no ¿Qué le pasa? Estoy hablando con mi novia Y ustedes Estoy hablando con mi novia Llegan y me atacan Qué falta de respeto, caray Eso no se hace A ver, compre, compre Vamos a darles a estos Un poquito Una probadita nada más así Leve, 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 leve De lo que puedo hacer Venga, para acá Ejecitado Ahí está Digo, me tengo que deshacer de ellos Porque si yo no les enseño modales ¿Quién? ¡Bótese! Ahí viene, míralo Ahí viene ¿Cómo? ¡Ándele, lo descalabro! ¡Ah, se cayó del edificio! ¡Perdón, señor! ¡No manche! ¿Señor? ¿Y ahora qué, Robson? Uy, creo que sí se mató Changos Yo no fui Me voy Oigan, algo malo está ocurriendo Porque después de que me interrumpieron De manera abrupta Los delincuentes esos Mientras estaba con mi novia Ya no me volví a hablar Una de dos O se enojó O el juego Ya se buggeó O no sé Pero ya no me llama Y si no me llama No tengo misión Lo siento, mala señal Ahí está ¿Tienes tiempo para tomarte un café conmigo? Puedo hacer bien Hay un lugar en Edison Cerca de la Torre Fís No hacen arte con la espuma Pero nadie toma fotos de sus cafés con leche Así que vale la pena Bien, te veo ahí Miren, estoy en Times Square Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos Sí, súper Soy un profesional infiltrado Muy bien, me largo Tuve que solucionarlo, ¿saben cómo? Me aventé un viaje rápido Y cuando me aventé el viaje rápido Me llamó inmediatamente mi novia Entonces, creo que estuvo bien De momento Vamos llegando al lugar Tenemos que venir justo Uy, no puede ser, delincuentes Pero si estoy cerca de mi misión A ver, ahora sí ¿En qué estábamos? Tengo que venir hacia acá Pero ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta Hay una falla en el juego Y es que aquí en habilidades Se supone que yo ya tengo esta habilidad Que dice Permite acumular un segundo remate Y reduce a 10 el requisito de combo Para un segundo remate En el combate de hace un momento Lo acabo de comprobar Y me sigue pidiendo 15 golpes Y solo puedo hacer un remate Quiere decir que no me está asignando esta cosa Y eso significa que es una falla De el juego Que la tengo habilitada Y que no me lo está asignando Entonces No sé Habrá que esperar alguna actualización Que lo solucione Porque está bastante mal Digo, lo necesito Por eso lo puse Me alegra que llamaras Tenía que descansar ¿De qué? Ah, pues de... Cosas Fui al... Antiguo taller de tus padres Pensé que estarías allí Parecía como si hubiera ocurrido una pelea Justo antes de que llegara Entré y revisé El lugar Me enteré de Rick Lo siento mucho ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte Pero debes hablar conmigo Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin Si el nuevo Spiderman hubiera aparecido Todos habrían estado bien Y no intentes disuadirme de esto Sé lo que estoy haciendo Bien Pues... Sí Ese es mi gran secreto Por eso he estado ocupada Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah... Pues... La escuela El voluntariado en Fist Siempre estás ocupado con cosas así ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... Asumí muchas más responsabilidades De las que puedo manejar Me hizo alejarme de mis amigos Pero quiero arreglar eso Tal vez podría unirme a tu club ¿Grupo? ¿Equipo? Ah... No lo sé Ya sabes, Rick Era... Era el mejor Entiendo por qué haces esto Si quieres mi ayuda Cuenta conmigo Si no es así Igual tu... Secreto está a salvo conmigo Eres un buen amigo, Miles Bien Vamos ¿Dónde? Si me aceptó ¿Sabes qué? No me gustan las alturas Estarás bien Te estaré viendo Tendrás que demostrar tu valía a los Underground Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron No han venido a venderla, así que nos mudamos ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer Tinkerer justifica mi papel Construí todo Las máscaras, las armas Materia programable Claro Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo Y vieron en lo que trabajaba Hicimos un pacto Sé que vas tras Krieger ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas Notoriedad Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxson sin ayuda Vamos O sea, ella es Tinkerer, pero los Underground... Tienes que saltar de la grúa al balcón Muéstrales que eres valiente ¿Están mirando? Por las ventanas Tienes que lograrlo Vamos, estarás bien ¿Quieren que salte del balcón? ¿Están locos? Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman Ahí sí Me hago como el que me desequilibro Vamos, Miles, que se vea bien Ahí sí Algo como que me caigo Uy, 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 qué miedo Muy bien, muy bien Qué buen actor soy, ¿no? Saltar ¡Ay, ay, no! ¡Ay, auxilio! ¡Ay, me caigo! Te tengo ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro Pero no te descuides Estos chicos no se abren con las personas Aquí es donde el plan se materializa En tu plan ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío Robé un solo contenedor Estoy ajustando algunas cosas No te preocupes Aprovecha hoy para instalarte Claro Bien, regresaste Gavin te necesita Ahora no, tenemos un nuevo recluta Bien Vaya ¿Tú construiste todo? Sí Mientras las armas sigan llegando Los Underground serán leales ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos Nuevas soluciones Hablas de Spiderman, ¿verdad? La sorpresa más desatradable de esta semana Desactivar Necesito una de estas ¿Cuántas veces tengo que explicarse? Miles, debo encargarme de algo Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro Changos Es mi oportunidad Debo averiguar dónde guarda el New Form Quizá pueda encontrar pistas aquí Me dejó con todos los vagos Los carros A ver Hay que buscar pistas Hola ¿Algunos de ustedes saben dónde está el New Form? Esto no le gustará a Fisk Tenía secretos y trampas por todo el lugar Y los desciframos todos La torre Fisk es nuestra Cuartos secretos Para esconder un combustible mortal Quizá estén usando las salas secretas de Fisk en la planta baja En la planta baja Creo que tengo que venir para acá Tengo que actualizar a Ganki Me viene un salto Hora del traje, dice Creo que ya me voy a convertir en Spiderman ¿A quién le escribes? A mamá Sí, me necesita en casa ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí Tiene un yeso en la mano Tengo que ayudar con la cena Le dijiste que yo soy Gracias Puedes salir por allá ¿Nos vemos pronto? Así será Órale Si les robo la tecnología de materia programable Podría hacer que mi traje apareciera y desapareciera de la nada Veamos si guardan sus secretos abajo Ganki Estoy en los conductos Bien ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no Pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano Así que voy a intentar seguirla Ey Al arrastrarte por los conductos ¿Te sientes como en una película Y tarareas música de suspenso en tu mente? Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo Y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar Espera, ¿qué? ¡No! Ok, tenía curiosidad Bien Estoy en el patio Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground Y buscar la sala secreta Primero este Porque está con un mendigo rifle Y los rifles a mí me molestan Bien Uno menos Estás fuera ¡No! ¡Me caí! ¡Súbete rápido! ¡Rápido, Spiderman! No la riegue A ver, este ¡No! Casi me ven Creo que puedo lanzarles una mina Ahí Y con esa mina Y con esa mina van los chismosos Ahí van los chismosos Tengo que llamar la atención de ese también Porque No pueden nada más estar ahí Bueno, pues ya Así Da igual Ahí se lo voy a distraer Así Oh, oh Creo que ya me vieron Creo que ya me vieron ¡No! ¡Me están dando! Ok, ya Se acabó el sigilo Chale Que dorito Que poquito me duró el gusto Me duró muy poquito el gusto Del sigilo Yo pensé que lo estaba haciendo bien Pero al final Terminé regándola Allá voy Toma, toma En serio Que si tuviera lo de Que solamente necesito 10 golpes Para hacer la ejecución Esto sería otra cosa Pero tengo que hacer a fuerzas 15 No sé por qué carambas No me guardaron esa ¡Uy, uy, uy! Esa habilidad Pero qué mala falla, eh Pero qué mala falla Allá voy Toma Venga Así Así se hace Explotas Oh, oh, oh Muy bien Excelente ¡Ay! Con 20 mil balas ¿Qué les pasa? ¿Ejecutado? Bien Venga Cada vez le voy agarrando más al... ¡Esto! Aguas Así Yeah Yeah, yeah Poco a poco, poco a poco Vamos arriba Dificultado No sé cuántos faltan, eh Pero ya llevo Un buen Y o no se están muriendo los que tumbo O siguen saliendo de la nada Venga, venga Venga Yeah Yeah Este fue el último No quedaban tantos Bien Aún no veo a Finn Debió haberse ido a algún lugar Leí una entrevista a Fisk Donde dijo que le encantaba el arte con propósito ¿Qué significa eso? No lo sé También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte Así que... Sí Lo tengo Estoy buscando La estatua La estatua Definitivamente la estatua Oye Creo que tengo algo Sí, claro Era tan sospechoso ¿Una estatua samurai en medio de la nada? Escaleras secretas Era obvio Era obvio Era lógico Lógico Un elevador Wow Es profundo Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spiderman vino tras él Debió construir un elevador más rápido Tal vez se hubiera escapado No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? Uy, alguien Uy, alguien ¿Qué? ¿Que puedo subir por allá? Sabemos lo peligroso que es el New Form Sabías que esto sería peligroso Es el trato que hicimos Pero si también nos enfermamos Si no puedes manejarlo, te puedes ir Los Underground no tienen tiempo para débiles ¿Escuchaste esto? El New Form también está enfermando a los Underground Son tan... insensibles al respecto O sea, se están enfermando pero ahí andan los mensos ¿Trasladaron el New Form? ¿Sin problemas? Sí, al Laboratorio Norte Yankee Movieron el New Form No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente Y Zumbaba parecía inestable Fue ese nuevo Spiderman Sus poderes alteraron la estructura Dile a todos que no lo toquen Sus escondites El New Form debe estar allí Requiero una imagen más clara Luego la reduciré No sabemos mucho sobre esta cosa ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el New Form Químico jefe Y... Roxxon lo mató Se le pegó un papelito No puede ser No me detendré Hasta que Roxxon desaparezca ¿Me apoyan? Sabes que sí Bien Requiero energía Generadores Baterías de auto Los encuentren Tráigalo al teatro Oh oh Uy, tiene la espada Tiene la méndiga espada Y creo que me acaba de sobrecargar Uh, presiona L1 Más triángulo para usar Carrera de veneno ¿Qué es eso? Wow Eso es nuevo Ni siquiera Sé que hice Pero funcionó Sí, definitivamente ¡Ay, jule! Cúrate, cúrate, cúrate Spike No se pueden seguir pegando Seguiré electrocutando ¿Eso? 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 ¿Eso es? ¡Uy! ¡Uy! Allá voy Allá voy Necesito deshacerme de todos Pero de todos ¡Eso es! Ya puedo borrar ¡Ay, pero quién me jala! Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Oh! Me mató Me mató No puedo creerlo No puedo creer la cantidad de vida que baja Y aparte te jala de la nada Ni siquiera te dan la oportunidad de De salvarte de esa Me bajó una cantidad de vida horrible Y además Sale de la nada No me aparece la opción de esquivar Esa espada Lo peor de todo Y no la puedo ejecutar Tengo Solo Puedo ejecutar a los demás Pero a quien tiene la espada No puedo Venga Venga Toda la vida que me baja No puedo creerlo Ya basta de esto Me estoy cansando Me estoy cansando de esto No, no le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Es que es inútil No le puedo lanzar nada A ver Vamos a soltar esto Otra vez me va Otra vez me va Méndigas Matar No puedo creerlo A ver Vamos a soltar esto Esto Toma Eso es Ándale 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 Así sí Así sí Así sí Tuve que usar todos mis recursos Porque de otra forma no iba a poder No quería morirme otra vez ¿Sabes? Hoy tengo nuevos trajes Tengo nuevos trajes ¿Este cuál es? ¿Y este? No, este ya lo habíamos visto Este Este es nuevo Wow Traje de asalto Órale Ok Ok, 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 ok Fin mencionó uno Un cine, ¿eh? Eso es No lo digas, Ganky Dramático Lo dijiste Creo que se trata del cine Gemma Parece que aquí escondieron el Newform Es mi próxima parada Si te diriges al cine, me apunto Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé que puede ayudar Cool, añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine Estaré aquí, intentando averiguar por qué Sidonagon sigue fallando Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app o para otros asuntos Wow, qué loco, ¿eh? ¿Qué? Loquísimo Ve al cine Gema O sea, ya me puedo ir al cine Gema Pero tiene que ser durante la noche, me parece Pero la cosa se está poniendo interesante Ya veremos Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario Compartan estos videos con sus amigos Y ya saben que si no se han suscrito, suscríbanse Es gratis Y activen la campana de las notificaciones para que de esa forma se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Gracias! O�� duele ¡Gracias! ¡Supernight! ¡Finalaz